Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta de la senadora Otaola Urquijo del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Miñesquer, el artículo 5 de la Ley de Audiovisuales regula el derecho a la diversidad cultural y lingüística y para la efectividad de este derecho los prestadores del servicio de comunicación televisiva deben reservar a obras europeas el 51% del tiempo de emisión anual de su programación. Es evidente que la forma de consumo de contenidos audiovisuales ha cambiado sustancialmente y que cada vez son más las personas que consumen estos contenidos a través de plataformas audiovisuales, de forma que la no transposición de la Directiva 2018-1808 supone que se está conculcando este derecho a la diversidad cultural y lingüística, ya que la obligación solo afecta a las televisiones. Y no solo esto, el párrafo tercero del citado artículo 5 regula que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva deberán contribuir anualmente a la financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, documentales y películas y series de animación con el 5% de los ingresos de vengados en el ejercicio anterior conforme a su cuenta de explotación. Para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva de titularidad pública, esta obligación es del 6%. El artículo 13 de la directiva citada establece esta obligación de financiación a partir de su transposición también para las plataformas audiovisuales. Por tanto, esta falta de incorporación de la directiva al derecho interno del Estado español, además de conculcar el derecho a la diversidad cultural y lingüística, supone una competencia en desiguales condiciones para los prestadores del servicio de comunicación televisiva y las plataformas audiovisuales. Así, el Grupo Vasco pregunta al Gobierno ¿cuándo prevé el Gobierno trasponer esta directiva? Esquerri Casco. Gracias, señoría. La vicepresidenta, tercera del Gobierno. Sí, muchas gracias, señoría, por su pregunta. Como usted ha señalado, el Parlamento Europeo adoptó en noviembre de 2018 la nueva directiva relativa a los servicios de comunicación audiovisual con el objetivo de establecer unas condiciones de competencia equitativas entre el sector de la radiodifusión tradicional, las televisiones, como usted señalaba, y los nuevos servicios de televisión a la carta, televisión online, las plataformas de distribución de vídeos o contenidos audiovisuales en redes sociales, etc. En el caso de nuestro país, hemos estado trabajando intensamente en la transposición que se hará mediante la aprobación de una nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. El trabajo está avanzado. Ya realizamos la consulta pública. Por cierto, se han recibido un gran número de contribuciones, más de 60 aportaciones, incluyendo las del Gobierno vasco, que están en este momento siendo analizadas para ver cuáles se pueden incorporar dentro del anteproyecto. Espero que en las próximas semanas abramos la siguiente fase, la de audiencia pública, para poder traer a este Parlamento un texto lo más consensuado posible y que tengamos una regulación del sector que sea moderna, que fortalezca la cultura europea, como usted señalaba, pensado para la era digital y que garantice unas buenas condiciones de competencia para todos los operadores. Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta tercera. Senadora Otavola Urquijo. Es que, Ricasco, es evidente la necesidad tanto de la financiación como de la visibilidad de la obra europea, dos de las claves de esta directiva. El sector cultural, como hemos manifestado en diversas ocasiones, ha sufrido de forma especial las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos padeciendo. Y es evidente que el cambio de forma de consumo hace necesario que las reglas del juego sean iguales para todo tipo de prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Y, además, es necesario que las televisiones públicas no se encuentren en una situación de desventaja aún mayor. Disponen de una gran financiación de recursos públicos y responsabilidad del Gobierno español no acrecentar la desventaja competitiva que supone esta falta de transposición. Películas como Andía, Herrementari o La trinchera infinita u otras producciones vascas, gracias a esta financiación, han sido posibles y, por lo tanto, esta fuente de financiación y de visibilización de la obra europea es primordial. Es que, Ricasco. Señoría, vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, muchas gracias. Comparto totalmente el compromiso, la necesidad de apoyar la producción audiovisual europea. Yo creo que el compromiso de nuestro Gobierno con el sector de la cultura y, en particular, con el ámbito de la producción audiovisual está claro, si vemos todas las medidas que se han venido adoptando a lo largo de estos meses de pandemia para apoyar específicamente a este sector y, en particular, el ámbito de las televisiones. Con respecto al anteproyecto de ley en el que estamos trabajando, señalarle que la obligación que la directiva impone a las plataformas de vídeo a la carta de reservar un porcentaje de su cuota de emisión o pantalla para producciones europeas se va a mantener sin modificaciones, que, por tanto, los prestadores de servicios tendrán que reservar un porcentaje de su catálogo a obra europea y la mitad de ese porcentaje será para obras en la lengua oficial o cooficiales de nuestro país. También estableceremos obligaciones relacionadas con la financiación de obras, con una atención muy especial a los productores independientes, tanto para los operadores públicos como para los operadores privados, yendo hasta el límite máximo de lo que nos permite la directiva en cuanto al ámbito de aplicación de estas obligaciones. Y, más allá de estas cuestiones, la transposición de la directiva también será importante para reforzar la protección de los espectadores en general y, en particular, de los menores, para armonizar todas las exigencias regulatorias y colocar a los distintos operadores en un plano de igualdad en la competencia, tanto los operadores de los servicios audiovisuales lineales, los de vídeo bajo demanda, el intercambio de vídeos a través de plataformas a los que ya me he referido. Estamos trabajando intensamente, señoría, y espero contar con el apoyo de su partido cuando traigamos el proyecto de ley a esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta, cartera del Gobierno.